¡Sobre! Ya estamos aquí desde Tacos el Despreciado, mi Rambo. ¿De qué pediste ahora? De Vicente, tres nomás de Vicente. De Vicente, y bueno, yo pedí de hígado, con cebolla, están pero chingón, con su limoncito, su sal, y una salsa de agujero. ¿Qué te gusta? Ese guacamole está, pero súper, súper. Oye, ¿cómo te fue ayer en la noche, en el baile de la Liber? No, no fui bien. No, no fui bien, te metiste en la cantina. Bueno, pues yo para invitarlos este próximo 25 de mayo, vamos a estar por allá en la Mitotera, en Saltillo, Coahuila, disfrutando de un súper baile fregoncísimo, un súper baile retro, donde se presenta el grupo Topaz, Licos de Terán, y por supuesto el Conjunto Sabor, Los Hermanos Barrón, entre otras agrupaciones. Y bueno, pues vamos a estar por allá el día 25. Le mando un saludo a toda la raza que nos sigue de allá desde Saltillo, de Coahuilita la Bella, mi Rambo. ¿Cómo ves? No, pues está muy bien. ¿Vas a ir o qué onda? Pues sí, ya estamos preparándonos para ir. Ya estás pues, el saludo por ahí, el saludo para la raza de ahí, de la colonia Oceanía, que el Rambo va a andar por ahí. Vamos a ver el spot publicitario para este día 25, 25 de mayo, allá en Saltillo, Coahuila. Vámonos y regresamos aquí desde Tacos el Despreciado. ¡Sobres! ¡Regresa el grupo más querido de Saltillo! ¡Grupo Topaz! ¡Grupo Topaz de Reinaldo Flores! ¡Grupo Topaz de Solitario Caminada! ¡Acompañados de Hermanos Barrón! ¡Levántate, Víborón! ¡Deserroja en el que es muy tarde! ¡Érico Teterán! ¡Y Sonora Irresistible! ¡Adiós, papá, voy a morir! ¡Sábado 25 de mayo! ¡Centro de Espectáculos La Mitotera! ¡Iniciamos 8 de la noche! ¡Aparta tu mesa! ¡Al 844! ¡444-899-96! ¡Y 871! ¡897-4754! ¡Reventa General 150! ¡Un evento que no te puedes perder!